Hola, bendiciones para todos y gracias por acompañarme una nueva semana. El día de hoy les traigo una receta de panadería. Vamos a preparar un pan de leche condensada. Y para ello vamos a necesitar 50 gramos de mantequilla, 400 gramos de harina, 1 huevo, 75 gramos de leche condensada, 250 mililitros de leche, 7 gramos de levadura seca, 30 gramos de azúcar y una pizca de sal. La receta la voy a hacer totalmente a mano. Vamos a comenzar. Voy a tomar un bol y voy a colocar la leche. El huevo, el azúcar, la leche condensada, y la levadura. Un batidor de mano. Voy a integrar esto aquí, de manera enérgica, para que se me pueda unir todo muy bien. Una vez bien unido, voy a tomar la harina, voy a agregarle la pizca de sal, y voy a comenzar agregar la harina a los líquidos poco a poco. Estoy uniendo todo dentro del mismo huevo, para trabajar de manera más limpia y ordenada. Pero queriendo, se puede hacer directamente en el mesón. Solamente que así tengo más control de los ingredientes, y también nos ayuda a hacer un poquito menos de desorden en la cocina. Una vez que veamos que no hay rastros de harina, tomamos la mantequilla, y la integramos como último ingrediente. Seguimos trabajando un poco más, hasta que la mantequilla integre, para después ya botar la harina en el mesón, y comenzar a trabajarla. Ahora con un taroco nos ayudamos, para poder botar la masa en el mesón, y trabajarla unos buenos minutos aquí, hasta que todos queden integrados, tengamos una masa homogénea, y elástica. Nos va a llevar unos buenos minutos de amasada. Porque en la mantequilla nos va a poner la masa bastante pegajosa. Entonces hay que trabajarla, hasta que logremos una masa totalmente integrada, elástica y homogénea. Pasados unos minutos de amasado, la mantequilla ya se ha unido totalmente a la masa, la encontramos bastante difícil de trabajar, pero hay que seguirla elaborando, hasta que ya poco a poco, a medida que se va amasando, se va desarrollando el gluten, y la masa va cambiando la consistencia, se va a poner mucha más compacta, y un poquito más manejada. Entonces otros minuticos más de trabajo, lo dobleo aquí, en el mesón, hasta que ya termine de formarse bien. Han pasado alrededor de unos 10 minutos de amasado, 10, 15 minutos de amasado, y ya tenemos la masa mucho más formada, está ya totalmente manejable y bastante suave. Vamos a meterla en un bol, con un poquito de aceite previamente engrasado, y vamos a taparlo con un papel film. Esto lo vamos a llevar a una primera fermentación, de una hora y media, o hasta que doble su volumen. Pasado el tiempo de fermentación de la masa, vemos como ha doblado su volumen, está lista ya para formar el pan. Entonces voy a botar un poquito de harina en el mesón, lo voy a sacar, vamos a desgasificar un poco, y vamos a tratar de formar un cilindro, alargándola, y vamos a estirarla un poco con el rodillo para darle forma. Me traigo por aquí el rodillo, comienzo poco a poco a estirar, tratando de formar una especie de rectángulo. y unos 50, 60 centímetros de largo aproximadamente. A ver que lo tengo bien estirado, voy a comenzar a traerme la masa, y a enrollar poco a poco. De esta manera, de abajo hacia arriba, voy armando mi rollito. Una vez que he llegado al final, entonces, me aseguro de cerrar bien, dándole pellizquitos al último bordecito de la masa, junto con la masa total. Tiro un poco, para que me quede lo más parejo posible. Y esto voy a dividirlo en dos, porque nos salen dos pancitos con esta cantidad. Dabajo el primer rollito, y lo dono un poco. Y voy a dividirlo, al menos entre 6 y 7 partes. Voy a tomar el molde, que tengo previamente engrasado, y voy a transferir los pedacitos de pan. Con mucho cuidado, para no perder la formita. Acá adentro. Quedándome de esta manera, los alineo bien, para que me queden bien organizaditos aquí. Y luego esto lo voy a llevar a una segunda fermentación, de otra hora, antes de hornear. Pasada la segunda fermentación, el pancito ya está listo para ir al horno. Yo lo voy a barnizar, con un poquito de huevo. El horno lo tenemos que estar precalentando, a 180 grados. Y va a ir al horno, entre 20 y 22 minutos aproximadamente. Mientras el pan está en el horno, vamos a preparar un glaseado, de leche condensada. Y yo voy a utilizar, 30 gramos de leche condensada, y la misma cantidad de mantequilla. Es decir, 30 gramos. A temperatura ambiente. Entonces, voy a tratar, de poner más suave la mantequilla, con la paletita, para poderla unir a la leche condensada. Y esto lo vamos a colocar sobre el pan, con un pincel, una vez que esté, ya totalmente cocido. Suavezo la mantequilla. Agregó la leche condensada. Y uno, los dos ingredientes. Esto nos va a quedar como una pastita. Es bastante espesa. Esto lo voy a reservar, hasta el momento de aplicarlo sobre el pan. Esta es la consistencia que tiene que tener. Entonces, le pongo un papel firme, y reservo hasta el momento de utilizarlo. Pasada tiempo de cocción en horno, el pancito está listo. Me traigo entonces, el glaseado que preparamos, de mantequilla, y leche condensada, y en caliente se lo paso, de modo tal que el calor, derrita la mantequilla, y nos queda un pan brillante, y con un toquecito de dulce. Eso lo aplico generosamente, y lo voy a dejar enfriar por completo. Una vez listos los panes, así nos han quedado. Están bastante suaves y esponjosos. Vamos a ver qué tal vinieron. Por aquí tengo el cuchillo. Me acerco uno. Y vamos a ver qué tal está. Tienen una amiga muy, muy linda. Voy a cortar uno a ver qué tal. Está demasiado rico. Está muy suave, tiene un toque dulce, está muy, muy esponjoso. Si te ha gustado la receta, dale like. Te invito a que te suscribas, y si de aquí no nos vemos en una próxima receta. Bendiciones para todos.